Hola, en este vídeo vamos a ver algo esencial a la hora de hacer trabajos como es la búsqueda de información. Ante todo, yo creo que ya sabes que mucho de lo que encuentres en internet no tiene una calidad razonable. El rincón del vago te habrá sacado a lo mejor de algún aprieto en algún momento, pero lógicamente no es la base de un trabajo bueno, sobre todo si es un trabajo que tenga cierto nivel de complejidad, como es un TFG. Tampoco los blogs de estudiantes que puedes encontrar son fiables. Yo no sé qué tal estudiante es el que hace el blog, pero desde luego no ha pasado un filtro que demuestre cierta calidad. Por eso lo que encontramos en Google muchas veces no nos va a servir y os voy a mostrar dos herramientas que nos pueden servir. Una es Google Académico, para encontrarlo basta con poner aquí Académico y pinchar. Todo lo que encontramos aquí van a ser artículos de revista o de libros que nos van a servir. Voy a buscar solo páginas en español y, por ejemplo, voy a escribir rutinas de pensamiento. Esto que me salga aquí, como veis, son muchos PDFs que yo puedo pinchar directamente y se me van a abrir. Ya va a ser un artículo fiable, que luego, lógicamente, tendré que citar correctamente. Pero, además, puedo ajustar mi búsqueda. Por ejemplo, ahora no he puesto ningún año en concreto, he dicho desde cualquier momento, y han salido, como tenemos aquí arriba, 73.000 resultados. Yo puedo decir que salgan solo, por ejemplo, o un intervalo específico, podría decir, voy a decir solo desde 2018, lo que se ha publicado en los dos últimos años. Y se restringe a 10.200 resultados. Todos estos resultados, insisto, son artículos, son fiables. En unos me va a dar un PDF directamente, en otros me va a dar un enlace a una página web. Y esto sí me va a servir. Voy a buscar otra herramienta, que en este caso va a ser Dialnet, tal cual suena, Dialnet. Que también me va a servir para buscar, como veis, revistas, tesis, congresos, resúmenes de congresos. Voy a poner, por ejemplo, Aprendizaje por proyectos, que ya lo tengo aquí puesto. Y voy a buscar. Bueno, pues lo mismo. Aquí habrá muchos elementos que me da solamente el resumen, y otros que me da el texto completo, por ejemplo, de un artículo que tenemos aquí, que se llama Trabajo por proyectos, aprendizaje con sentido. Además, puedo filtrar si solo quiero artículos de revista, artículos de libro, tesis, o libros completos que tengan que ver con el título que he puesto. Una cuestión muy importante es que la búsqueda, tendemos a hacerla en un minuto, y lo primero que encontramos nos vale. La búsqueda es una de las partes fundamentales en el momento de hacer un trabajo, una de las fases más importantes. Merece la pena sentarse y estar una hora seleccionando, pincho en uno, veo si me interesa o no, qué puedo sacar, y no lo que muchas veces hacemos, que es en dos minutos, intentar encontrar lo que nos sirve exactamente, y no siempre va a ser lo mejor. Por último, quiero recordaros también que existen las bibliotecas, y también es una fuente fiable. Yo voy a poner, por ejemplo, la biblioteca del Ministerio de Educación. Esta la tenéis en la calle San Agustín, que está justo enfrente del Congreso de los Diputados, y nos tratan muy bien, hay que, para hacerse socio, hay que demostrar que se está estudiando magisterio, que se es maestro, pero siempre te ayudan a buscar, y lo tienen todo. Tienen miles de revistas, miles de libros, es muy fácil trabajar con ellos, entonces yo también os recomiendo, tenéis aquí la dirección, calle San Agustín 5, os recomiendo que lo utilicéis. Y bueno, con esto nada más, simplemente que le deis importancia, la importancia que tiene a esta fase del trabajo. ¡Gracias!